¿Su impresión de cómo comienza este debate y de cómo va a ser el debate? Bueno, en principio es un día para nosotros que estamos muy contentas, la verdad. Son muchos años de tratar de intentar que los legisladores y las legisladoras se hicieran responsables de su responsabilidad, valga la redundancia. Por lo tanto, creemos que están todas las condiciones dadas, tanto al interior, digamos, del Parlamento, cómo, y eso es lo que mostraron recién, cómo empezó el plenario de comisiones, cómo en el conjunto de la sociedad, que algo de eso mostró la encuesta que ustedes recién pasaron por aquí, me parece que están dadas las condiciones para dar un debate serio, informado, responsable, donde toda la ciudadanía nos hagamos cargo, a través de nuestros representantes, de esta situación, que evidentemente necesita algún tipo de regulación. María de Los Ángeles. Bueno, con respecto a la encuesta, yo estoy totalmente en desacuerdo. Administración Internacional tiene una postura abortista, ha trabajado con esa postura, lo ha planteado, a pesar que no es el ideario de sus fundadores. Además, nosotros tenemos ya la experiencia de lo que ha sucedido en otros países. Y el doctor Nathanson, famoso, que lo llamaban el doctor muerte, él encuentra en un momento, se da cuenta que en el aborto se está matando a un ser humano y cambia su actitud y comienza inclusive a actuar dentro de los grupos pro vida. Y antes de morir, manda una carta, una carta donde deja estipulados los puntos con los cuales estratégicamente trabajaron en Estados Unidos para implementar el aborto. Uno de los puntos es desacreditar a la iglesia, dejarla, ridiculizarla. Y otro de los puntos, mentir. Mentir en las encuestas, cuando ellos comienzan, lo relata, Estados Unidos no estaba, el pueblo de Estados Unidos no estaba de acuerdo con el aborto y ellos mentían con las encuestas diciendo que la población sí quería el aborto. Y usted sabe perfectamente lo que sucede en el ciudadano cuando escucha que esto es lo que se está dando. Mentir en la cantidad de los abortos que se estaban practicando, le agregaban con toda tranquilidad dos ceros, como así también mentir en las muertes maternas. Entonces, con respecto a lo de esta encuesta, realmente no le doy ningún valor, sí le doy un valor, un valor de un intento estratégico de perjudicar y de imponer esto. María Alicia, ¿su visión? Mi visión es expectante. Hace muchos años que venimos trabajando, la campaña tiene 13 años de existencia, somos alrededor de 500 organizaciones en todo el país, es una campaña nacional y federal, y muchas décadas de trabajo de feministas y mujeres por el derecho de las mujeres, la autonomía y el poder decidir sobre sus propios cuerpos. En este momento, en el Congreso de la Nación, que era el último lugar donde no se discutía, se abrieron las puertas. Entonces, lo que estamos discutiendo no es si es aborto sí o aborto no, estamos hablando de aborto legal o aborto criminalizado, o aborto ilegal. Quienes apoyamos el derecho al aborto, estamos en nuestras lemas integrales, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y sabemos, por estudios, todas las bibliotecas y todas tienen dos partes, como siempre dicen, pero otros estudios dicen que los países donde se ha legalizado han disminuido la cantidad de abortos. Y esto es un dato muy importante, porque en realidad lo que queremos es disminuir la cantidad de abortos. Lo que se hagan, que se hagan en las mejores condiciones posibles, sin diferencias de clases sociales, y también hay una profunda, importante implementación de lo que es la educación sexual integral. A eso apuntamos, pero no por etapas, porque ya es tarde, es todo junto, como se fue implementando y como la experiencia. Disminuir la cantidad de abortos, asegurar que las personas que deciden hacerlo, porque no es obligatorio en ninguna circunstancia, como la ley de divorcio, tampoco, también era un miedo terrible que la gente se obligara a divorciarse, no es así. Es solamente poder decidir en las mejores condiciones de acceso a la salud como derecho universal. Doctor Castellano. Yo quería completar un poquitito lo que dijo ella. Nosotros manejamos otra encuesta, que el 85% de la población argentina está en contra de la liberalización del aborto y a favor de la vida. La fuente que existe esa encuesta es el CEDES. El CEDES es una organización que es financiada por la corona británica, por la Fundación Foro y por el Banco Mundial. Y ya sabemos lo que ellos piensan. Nosotros tenemos en estos momentos en la Argentina un tercio de la población abajo de la línea de pobreza. Un médico que creo que ha conversado con ustedes, el doctor Parodi, dijo hace poco que el 50% de los chicos son pobres porque son hijos de pobres. Eso quiere decir que si el 70% de la población tiene el mismo número de hijos que el 30%, quiere decir que la tasa de embarazo en los sectores de menores recursos es mayor al otro 70%. Por lo tanto estamos viendo que estamos ante un problema de educación, no es un problema de salud pública. Nunca puede ser un problema de salud pública cuando entran dos personas vivas a un sanatorio o un hospital y una sale en una bolsa de residuos como residuo patológico. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una política. No como nos dicen de afuera los organismos internacionales, eviten que los pobres se reproduzcan, sino una política que diga no queremos que haya más pobres, queremos una Argentina con inclusión, con trabajo, con educación y con salud para todos, no nada más que para un sector. Por eso nosotros entendemos que el aborto hoy en la Argentina es la primer causa de muerte infantil. Cada vez que se hace un aborto muere un niño. Esto es un niño de 11 semanas de gestación a escala real. El proyecto que quieren legalizar o imponer es 14 semanas. Es un bebé totalmente formado, con su corazón, su cerebro, su sistema nervioso. Entonces nosotros tenemos que tener una política integral para que todos los argentinos tengan derecho a la vida, que es el primer derecho humano. Bueno, en principio yo diría que nosotros estamos completamente de acuerdo en esa concepción integral que implica educación sexual para decidir, educación sexual en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Que con eso, digamos, la aplicación de la ESI se ha encontrado con una pared muy fuerte y una imposibilidad muy fuerte en algunos sectores, bastante ligados a sectores confesionales para la aplicación. Entendemos también, por supuesto, y por eso hemos luchado durante muchos años, hoy justo lo conversábamos en una conferencia en la Universidad Torcuato de Itela, por una ley de salud sexual y procreación responsable. Nosotros hemos peleado muchísimo por la distribución de anticonceptivos, por la información, por la atención del parto, el porpedio, el embarazo, con todo tipo de informaciones sobre enfermedades de transmisión sexual y demás, y hemos peleado mucho para que eso efectivamente fuera así y que se dieran los suministros en el conjunto del país. Y como consideramos que la educación sexual integral es un aspecto y los anticonceptivos y la información es otro aspecto, pero también sabemos, y eso hay un montón de estudios médicos que lo certifican, que los anticonceptivos no son 100% efectivos, sino que puede haber una situación en la cual aparezca un embarazo no buscado, no esperado, no deseado, para ello queremos el aborto legal. El aborto legal, sí, a 14 semanas, que fue una decisión tomada con un trabajo justamente con especialistas que vieron toda la legislación comparada y que además trabajaron con investigaciones científicas que dicen algo un poco distinto, me parece, a lo que usted está planteando. A mí me gustaría que tuvieran los que están estudiando este tema la suficiente idoneidad intelectual de darse cuenta que con salud reproductiva en vez de ir para adelante fuimos para atrás. Se aplicó y fue gravísimo. Yo estoy en el comité de bioética de un hospital público, no importa cuál, y realmente vemos que lo que falta no es sencillamente educación sexual, lo que falta es educación, una educación integral. Y me voy a salir un poquito del tema, porque lo incobaron ahora, aunque no sea lo que corresponde. Dicen que con el divorcio no pasó nada, y lo repetía muchas veces la Presidente, cuando decía, vieron, está el divorcio, no pasó nada, no pasó nada. Sí, señores, pasó. La destrucción social que se dio a partir del divorcio fue muy grande. El dolor de muchos chicos de familias desunidas fue muy grande. Entonces, decir que acá no pasó nada es ponernos una bendita y decir, vamos para adelante, está bien, vamos para adelante. Pero decir que no pasó nada, por lo menos no es de idoneidad intelectual. Ha sucedido un cambio social en nuestra querida Argentina. Decir que con educación sexual reproductiva hubo un avance es también engañar cómo son las cosas. Realmente no es así. Está en este momento la reunión del Banco Mundial, y afortunadamente con esto de que uno está en distintos lugares, conozco a varias personas que están en esta reunión del Banco Mundial y que son de distintos países, con una postura distinta, no es una postura de la Red Federal de Familias. Y les pregunté, en tu país está el aborto, sí, está el aborto. ¿Qué sucedió en tu país a partir que estuvo el aborto? Bueno, el primer año bajaron las muertes y los abortos, porque el número que antes daban, este inflado del número cero más que le agregaban. Pero en los años sucesivos han aumentado los abortos ilegales y han aumentado las muertes maternas. Bueno, son testimonios contra testimonios, historias contra historias. Tenemos todo el estudio presentado por Uruguay, para no hablar de países que en general son como muy lejanos, y muy difíciles y muy diferentes a lo mejor, con una historia distinta. En la República Oriental del Uruguay, desde que se implementó la política de reducción de riesgos y daños, empezaron a disminuir las muertes de mujeres y a partir de la legalización no se registra ninguna muerte de mujer por aborto. Y han disminuido los abortos. Entonces es complicado cuando manejamos diferentes fuentes de información. De todas maneras, me parece interesante que partamos y estamos hablando de leyes discutidas, consensuadas, aprobadas y de largo tiempo de vigencia. O sea, yo pienso que no podemos retrotraer el debate ni a discutir la ley de divorcio, ni a discutir la ley de salud sexual integral, ni a discutir la ley de procreación responsable. En este momento estamos avanzando, hay un acuerdo en el Congreso de discutir y de debatir, y ahí se verán entonces los argumentos serios. Nosotros tenemos los nuestros, tenemos nuestro proyecto de la campaña presentado por séptima vez este año. La campaña se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y nuestro proyecto es de despenalización y legalización del aborto por decisión de la mujer hasta las 14 semanas. Esto es lo objetivo, lo que estamos el día de hoy, que estamos inaugurando una nueva etapa. Y me parece que es interesante para todas, para todos, reconocerla como tal, saber que desaparecieron las prohibiciones o los tabúes, los miedos a discutir. En este momento tenemos la posibilidad de discutir. Bienvenido sea, y veremos en el Congreso entonces cómo se reflejan todas estas posturas, con información, con datos y con un interesante debate informado y serio. Doctor, el aborto está disminuyendo en el mundo, está en retroceso. En Estados Unidos en este momento el presidente Donald Trump acaba de enviar al Congreso de los Estados Unidos que ha decidido un proyecto para desfinanciar el financiamiento internacional del aborto y volver al consenso de Monterrey. En China, donde el aborto es estatal, seguro, legal y gratuito, ahora permiten un segundo hijo. En Francia lanzan un proyecto que se llama Francia busca a su tercer hijo, porque tienen un problema demográfico, previsional, impresionante. En Irlanda se está legislando para prohibir todo tipo de aborto. En Bolivia, Evo Morales, que es un reverendo cachivache, sacó una ley en diciembre y la derogó ante la presión social en el mes de enero, que era el aborto por pobreza. Si usted tenía dos hijos, puede ir a un hospital y decir, soy pobre, no lo puedo mantener, matenlo. Quiere decir que el aborto está en retroceso. ¿A dónde van a ir esas cadenas de clínicas abortistas como Planet Parenthood, que tiene 700 clínicas de aborto en Canadá y en Estados Unidos? América Latina. Quieren venir acá. No les importan las mujeres pobres, no les importa la pobreza. Lo que les interesa es el negocio. Eso es lo que buscan. Y además otra cosa, se habla de salud pública. Usted que es médico, ha estudiado o debe haber leído la íntima vinculación que existe entre el aborto y el cáncer de mama. ¿No es cierto? Entonces no podemos hablar de que estamos hablando de un problema de salud pública. Volvemos a discutir, y en esto yo coincido, disculpenme si lo cito al Papa, pero el problema es la pobreza. No podemos buscar resolver problemas con soluciones injustas. La otra vez decíamos en un programa que la Argentina tiene déficit fiscal. Gasta 10 y recauda 6. Si alguien propone matar 3 millones de jubilados, es probable que resolvamos el déficit fiscal. Pero la solución es injusta. Y una solución que se plantea una sociedad matando a un ser indefenso, no es una solución justa. No es lo que está bien. Tenemos que tener una política para que vivan con dignidad todos los integrantes de la sociedad. Por eso no me gusta el término no deseado, porque es un término que lleva un poquito al nacionalsocialismo. Al que no se desea, porque es gitano, porque es judío, porque es comunista, por lo que sea, se lo puede eliminar. Bueno, en realidad, en principio yo creo que la cuestión está planteada, como bien se dijo acá, no estamos debatiendo aborto sí, aborto no. En este momento lo tienen los legisladores y las legisladoras en sus mesas. Se armó el espacio para el debate de esto. Y serán quienes, en función de qué escuchan y cómo escuchan, y obviamente no todos escuchan igual a la sociedad, decidan acerca de este grave problema, que nosotros sí creemos que es un problema de salud pública, de autonomía y libertad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, un problema de injusticia social y una deuda de la democracia. Nosotros sí creemos que tiene todo ese componente, esta situación de clandestinidad. Pero además querría agregar algo. Me parece que el aborto es un tema sumamente conflictivo, porque obviamente cuestiona cosas morales, como ellos plantean, del origen de la vida, de que eso supuestamente es un bebé. Esas son todas cuestiones que las podríamos... Un minutito, pues yo la escuché. No, 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 lo dice. Cuestiones que podríamos discutirlo, porque acabo de venir con unos investigadores que no piensan exactamente lo mismo, justo hasta las 14 semanas, lo cual no quiere decir que discutamos que no haya vida. Vida hay, el asunto es qué tipo de vida. Pero bueno, me parece que la idea de un debate supone y pone en interrelación tres cuestiones que me parecen claves, que es el mercado, el Estado y la sociedad. A mí me parece que el Estado se tiene que hacer responsable de un derecho humano básico, como es el acceso a la salud, al bienestar del conjunto de las mujeres, que son un importante componente de esta sociedad, por no decir la mitad, por lo menos. La sociedad, que me parece que ha emitido a través de los medios, a través del espacio público, en las universidades que han apoyado, todas las universidades, casi todas las universidades nacionales, en fin, en una serie de espacios, los sindicatos, los partidos políticos, ahora en voz de los legisladores, están y tienen en sus manos la posibilidad de emitir una opinión, de hablar, de plantear un debate. Y por otro lado, el mercado, que a diferencia, yo creo que lo que decía el señor, yo creo que al mercado no le conviene ningún tipo de despenalización ni legalización, y no le conviene porque eso favorece algo que de hecho pasa, que son los abortos clandestinos. Entonces, podemos discutir si son 500 mil los abortos clandestinos, si son 370 mil. Ese estudio es un estudio científico, hecho seriamente, con metodologías rivalidadas internacionalmente. Como dijo una colega hoy, si no, hasta que no me traigan otro, ese es el que tenemos, que es un poco antiguo, pero ese es el que tenemos. Entonces, eso pasa, esa cantidad de abortos las tenemos. ¿Dónde van? Van al sistema clandestino. Entonces, ahí yo creo que hay una lógica del mercado, tanto del mercado del aborto, digamos, a través de intervenciones, como también todo el gran negociado con el aborto farmacológico. Van a seguir siendo el clandestino. El... Domingo. Domingo, 25 de marzo, tenemos la marcha del Día del Niño por Nacer. Nos juntamos a las 3 de la tarde en Plaza Italia, bajamos a Sarmiento, por Sarmiento y luego por Libertador, y frente a la Facultad de Derecho, ahí nos reunimos. En 70 ciudades. Estamos en 70 ciudades. En 70 ciudades del país. En el capital, ese es el recorrido. Decimos que hablamos de leyes, hablamos de vidas, pero justamente para proteger la vida, la Red Federal de Familias hizo este proyecto de ley integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y los niños y las niñas por nacer, que es el D324 del 18, que también lo venimos presentando desde el 2010. Cada dos años caduca y lo volvemos a presentar con las reformulaciones. Y entonces, en esa marcha del domingo, nos vamos a preguntar, como se pregunta este niño, Argentina, ¿qué estás haciendo conmigo? Muy bien. Les agradecemos a todos la participación, el nivel de respeto, que me parece que tiene que ver con lo que la sociedad va a estar esperando de este debate trascendente, importante que se va a dar en el Congreso. Y que, por supuesto, vamos nosotros a seguir acá con mucha atención y replicar de esta forma en los meses que dure. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio, doctor.